Esto es Ají Curioso. Las estrellas de mar no son algo que se encuentran en todos lados, pero lo ofrecen en alguno que otro mercado turístico o gourmet. Para deleitarlo se quiebra la cáscara frita y crocante y se absorbe lo de adentro. Los bichos de mar vendidos vivos en los mercados o puestos callejeros son un común en todo China. Así también las tarántulas y otros insectos fritos servidos al estilo brocheta o en cono.